Nadie nos cuenta que Volvían de Habían ido de vacaciones A la provincia de Salta Y Bueno cuando Iban a Salvador Masa Si no me equivoco bien al norte Ya en el límite con Bolivia Y habían salido como a las 6 de la tarde aproximadamente Y en el camino el auto Se les rompió en la ruta Según ellos relatan Según cuentan Describen el lugar Como una ruta no muy ancha Con muy poco tránsito Y completamente desolada Ellos dicen Nosotros mirábamos hacia los costados Y por kilómetros Eran solamente Montes No había No había nada Los pocos vehículos Que pasaban por allí En su mayoría eran camiones Y no había demasiado Demasiado tránsito ¿No? La cuestión es que cuando Se nos rompió el auto No era muy tarde Eran aproximadamente Las 8 de la noche Pero no pudimos resolver el problema Y pasaban las horas Pasaban las horas Y Bueno vimos que No había solución Entonces Por lo menos Habíamos encontrado un lugar en la banquina Que era bastante ancha Que era como Una Había como un pequeño caminito Una tranquera Que era como si fuese Una entrada A la Bueno A la propiedad de alguien ¿No? Pero Nosotros mirábamos por supuesto Y no se veía absolutamente nada ¿No? Mirábamos hacia ese campo Y solamente veíamos monte No se veía nada Pero Pusimos el auto Allí Un poquito alejado de la ruta Por miedo ¿No? Algún accidente Sobre todo Y Yo recuerdo que Lo habíamos tomado muy bien A esta situación Llevábamos para tomar mate Teníamos Algunos alimentos Teníamos galletas Y ese tipo de cosas Y que Bueno Mi novio Dice Nadia Él Hizo Como Una pequeña fogata Se puso a juntar Algunas ramas secas Y esas cosas Para calentar el agua ¿No? Y hasta fue Divertido En ese momento Nosotros hicimos la fogata Eran las Diez Diez y media de la noche Y él constantemente La avivaba Poniendo más Ramas Más leña Para que la llama Además nos iluminara un poco ¿No? Y ahí estábamos Tomando mate Comiendo algo Hablando un poco No teníamos ningún tipo de apuro Porque estábamos Los dos estábamos De vacaciones Y Como les digo Estábamos Incluso Y a pesar De la situación Disfrutando de ese momento La cuestión es que Como a las Cerca de la medianoche Nos dio un poco de sueño Sobre todo Me dio sueño a mí Nadia Y bueno Y bueno Reclinamos Los asientos Para Para dormir Y Yo recuerdo Que Mi novio Puso La radio Por un rato La iba a poner No Con muy poco volumen Porque además Teníamos miedo De quedarnos Sin batería ¿No? Sin batería En el vehículo Y nos quedamos Escuchando La radio Por un rato En un momento Mi novio Me dice Eh Ya vengo Voy Voy a hacer la pista Y se va por ese Caminito Que llegaba Hasta la tranquera Por supuesto Que Yo apenas Podía ver Su silueta ¿No? Porque Eh La noche Estaba muy oscura Y lo único Que lo iluminaba Era esa pequeña Vislumbre Que De esa De esa fogata Que Él mismo había hecho ¿No? No No había demasiada luz ¿Eh? La noche Estaba bastante oscura Bueno Permitía ver Solamente La Silueta De La cuestión es que Yo Estaba Acostado Sobre El asiento Del acompañante Por supuesto Completamente Reclinado Y lo siento que Como que viene No sé si corriendo Pero al menos Bastante rápido Sube Y Cierra la puerta Este Fuerte Y me dice Pone seguro Pone seguro Yo tenía la ventanilla Bajada Me asusté tanto Que Como pude Comencé A Subir la La ventanilla Yo le pregunté ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque además Miré Y no veía A nadie Y en ese momento Él me dice Que Cuando se estaba Dando la vuelta Ya para volver Hacia el auto Sintió que Le chitaron Muy cerca Y algo Que le saltó Sobre el hombro Y luego cayó Al piso Y cuando Él lo miró Asegura que Había parado A su costado Derecho Un duende Y él Lo describe Con brillo En los ojos Unos ojos Completamente oscuros Pero Él veía Un brillo En esos ojos Con la poca Luz Que había De la noche Y la poca Luz Que además Emitía Aquella pequeña Fogata Él dice Que vio El rostro De este duende Con una piel Rojiza Como Si hubiera sido Como cuando uno Se expone Mucho tiempo Al sol Pero Una piel También Curtida Una piel Como si fuese La de una Persona De muchos años Y Y algo particular Algo que Le llamó Mucho La atención Primero Dice que estaba Descalzo Que sus manos Eran Como las de una Persona Grande Y que En esos Pocos segundos Que él Los vio Dice que este duende Era como Si se pegara Con las manos En el pecho Con las dos manos No fuerte Pero era como Si se estuviera Refregando O algo por el estilo Mientras Tenía una Sonrisa Diabólica La particularidad La particularidad Era que Él dice que Los labios Eran muy finitos Que no Llegaban A cubrir Los dientes Que eran Grandes Y él dice Que Eso le causaba Impresión Era como si Tuviera expuesta Parte Parte De De la Mandíbula Como si Fueras Una Calavera Él dice Que Él lo veía Que se reía Sin emitir Sonido Primero Y luego Hizo un ruido Como un animal Que después Yo haciendo Un poco De memoria Escuché Algún sonido Pero no Le había prestado Atención Porque estaba Con música Dentro del auto Fue cuando Salió corriendo Y él dice Que en el momento Que corría Él sintió Que en una De sus piernas Tenía Un peso Como si Arrastrara Algo Muy pero Muy pesado A pesar De ello Llegó Hasta el auto Pero cuando Se dio vuelta Sacudiendo La pierna Tratando de Soltarse De lo que Fuera Vio que El duende Lo tenía Agarrado De la botamanga Del pantalón Comenzó A tirar patadas A tirar patadas A acudirse Hasta que Subió al auto E inmediatamente Dice que comenzó A sentir Dolor en la pierna Y yo no podía Creer lo que Me contaba Me asusté mucho Ya el auto Estaba cerrado Estábamos con seguro Pero No podíamos Irnos al lugar Porque el auto Estaba roto Si yo mal no recuerdo Tenía roto Una correa Y eso No nos permitía Que el auto Pueda seguir No había forma Lo único Que podíamos hacer Era Quedarnos allí Entonces El asustado Encendió las luces De posición Y las luces De adentro Pero después Las apagó Porque cuando Prendía las luces De adentro del auto No veíamos nada Hacia afuera Así que apagamos La La luz de adentro Y comenzamos a sentir Como si alguien Golpeara Desde abajo Del piso del auto Como si alguien Estuviera debajo del auto Golpeando el piso Constantemente Yo no puedo explicarle El miedo Que sentía en ese momento Y luego Además de los golpes Comenzamos a sentir Un sonido Como si fuese un animal Yo estaba Tan asustada Que no me daba cuenta De lo que hacía Levantaba los pies Sobre el asiento Porque tenía miedo La cuestión Es que Esto pasó Por unos Segundos Y Yo traté De acercarme Más A mi novio Tenía mucho miedo No sabíamos Qué hacer Él también Estaba asustado Y de pronto Sentimos un golpe En el capot Del auto Y yo En ese momento Sentí que Me descomponía Del miedo Porque lo vi parado Sobre el capot Del auto Mirándonos a nosotros Y corrió Es decir Hizo tres, cuatro pasos Y Subió por el vidrio Hacia el techo del auto Y sentíamos como Si golpeara En el techo del auto No sabíamos Qué hacer No había Muchas posibilidades No No nos íbamos a bajar Por supuesto Del auto ¿No? Los dos Estábamos con mucho miedo De pronto Se produjo un silencio Por un momento Por un instante No sé cuánto tiempo Pero Yo rezaba Para que no No volviese a aparecer Para que no lo viéramos De nuevo Y de pronto Sentí Un golpe a mi costado Y vi su mano En el vidrio De la ventanilla mía La mano De tal cual lo dijo Mi novio De un Cual si fuera Un hombre De mucha edad Rugosa Una piel curtida Y la refregaba Por el vidrio Yo tenía miedo De que rompiese El vidrio Y ahí comenzamos a escuchar De esa ruta Completamente oscuras Solamente rodeado De árboles De monte Tal vez Y con esa Aparición Que era algo Que no entendía No lograba entender Yo le decía Yo le decía Por momentos Mi novio Encendía las luces De afuera Es decir Las luces bajas Las luces del auto Para mirar Y en ese momento No veíamos nada Era cuando Todo como que Se tranquilizaba Pero de rato Volvíamos a escuchar ruidos Y en un momento Comenzamos a escuchar Es decir Sentimos un golpe Contra el parabrisas Y nos estaban tirando Con Con ramas No muy grandes ¿No? No era algo Que vaya A romper el auto El vidrio del auto Pero Nos Demostraba Que seguía allí Que estaba allí Fue increíble Pero en un momento Yo sentí que Los dos Sentimos Que el auto Se movió Hacia adelante Como si alguien Lo estuviera empujando El novio Reaccionó inmediatamente El auto estaba en cambio Parado Pero tiró el freno De manos Además Y nos sorprendimos Porque era Completamente No sé si imposible Pero muy difícil Que alguien pudiera mover el auto Estando en cambio El monstruo parado ¿No? La cuestión es que Comenzamos a sentir golpes En la chapa del auto Como si caminase a la vuelta del auto Golpeando La puerta Golpeando El capó No sé Los guardabarros No sé Yo estaba con mucho miedo Y en un momento Cerré los ojos Porque no quería volver a verlo Y comencé A rezar A rezar A rezar Y a rezar en voz alta Y cuando mi novio Y cuando mi novio se unió Entero se marcó Se marcó completamente Y luego sentí Un golpe Y vi su mano Que me agarró Apenas del hombro Porque yo me tiré Hacia el lado de mi novio Y me alcanzó a agarrar Del hombro De una Una remera Que yo llevaba puesta Y sentí una mano torpe Pesada Y le decía a mi novio Que me ayude Que me ayude Y él me abrazó muy fuerte Y vio La cara de este duende Tal cual lo había descrito antes Yo también lo vi Como si estuviera colgado Del techo Y me pegaba en el hombro Intentaba pegarme Fue una situación Realmente Tremenda Porque En ese momento Yo pensé Que se metía Dentro del auto Y Fue cuando mi novio Reaccionó Y sacó Un pequeño matafuego Que tenía debajo del asiento Y lo accionó En dirección A donde estaba Esta aparición Que en ese momento Yo Entre lo que me acaba de suceder El ruido De ese matafuegos Desapareció Y nos quedamos asustados Imagínate Con el vidrio Del auto Roto A la noche No era más de la una De la mañana Nos faltaba Nos faltaba Todavía Muchas horas Para que Hasta que Amaneciese Y no sabíamos Que hacer Estábamos los dos Muy asustados Yo Hice que Hice que Y no sabía Y entonces Entonces Nosotros Comenzamos a rezar De nuevo Comenzamos a rezar De nuevo Y el dejó La luz Del auto De afuera La posición Encendida Y comenzamos Y comenzamos a rezar Y pasó Primero unos 5 minutos 10 minutos 15 minutos No pasaba absolutamente nada Y el se animó A abrir la puerta Yo tenía mucho miedo Le pedía Que no se bajase Del auto Por favor Que no se bajase Encendió la luz alta Del auto Eso Iluminaba un poco El lugar Y comenzó Se bajó Y comenzó A ponerle Más leña Al fuego Y arrimó La La leña Lo que quedaba Cerca del auto Y desde allí Le iba aumentando Es decir Estábamos Estábamos iluminados Por la luz De De las llamas ¿No? De aquella fogata Que él había hecho Nos pasamos Creo que casi Toda la noche Rezando Habrían pasado Tal vez Una hora y media Dos horas No Ocurrió Absolutamente nada Entonces Él sacó Un toallón Que teníamos Lo puso Lo hizo agarrar Con la puerta Del auto Donde estaba El vidrio roto Y lo agarró Del lado de adentro También Y yo me dormí Me dormí Y él se quedó Despierto Por un rato Escuchando La radio Que no estaba Muy fuerte Bueno En un momento Él también Por supuesto Se durmió Y nos despertamos Ya Nos despertamos Cuando ya Estaba Amaneciendo Y escuchamos Pasar Unos camiones Habían pasado Dos o tres camiones Juntos Y lo escuchamos Y bueno Nos despertamos Y ya con la luz Del día Nos sentimos Como protegidos ¿No? Aún así Yo no me bajé Del auto Y él fue El primero En bajarse Apenas abrió La puerta Del auto Se bajó Y me dijo Nadia Mira, mira Por la ventana Venía a ver Yo tenía miedo No quería mirar Y me dijo Él no hay nada Pero mira Lo que quedó acá Y cuando Yo me arrimé Por la ventana La ventanilla Que estaba rota Vi que estaba Desparramada Todas las cenizas Como si alguien Hubiera desparramado Todo La ceniza La fogata Que él había hecho Y en el piso Estaban marcadas Las pisadas De este duende Pero muy Muy claramente ¿No? Muy claramente Y algo que me llamó La atención Es que había Como mucho pelo Ahí en esa zona En esa parte Yo le dije Al que no tocara nada Empujamos un poco El auto Hasta sacarlo A sacarlo Hasta Hasta la ruta Y nos pusimos A hacer dedos A hacer señas No sé Cuánto tiempo pasó Hasta que se detuvo Una camioneta Que nos llevó Tirando Hasta el próximo pueblo Y ahí pudimos Solucionar El problema De la correa Y seguir Nuestro viaje gebando Lo El problema